Un día de hoy, con un día de hoy, con un día de hoy Y un día de hoy, que no te hubo nunca No te hubo nunca, no te hubiera ni de tu padre De que yo no has sido olvidada, no te hubo de ver No te hubo de ver Un día de hoy, con un día de hoy Un día de hoy, con un día, que no te hubo nunca Un día de hoy, con un día de hoy El amor es su sede Y recibe que se ha dado Por lo que no te han vivido Desde el gozo el sol tumba Es un lleno que está sola Por lo que no hay que encontrar A la noche que me llevo a ser ¿Cómo te da mi amor? ¿Cómo te da? Eres en el cielo En tu mente perdido Eres en el cielo Eres en el cielo En la vida Oiga mi vuelta El amor nunca vio Oiga mi amor Oiga Eres en el cielo En la vida En el cielo Eres en el cielo Y recibe que se ha dado Oiga mi vuelta El amor nunca vio Y recibe que se ha dado 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 Gracias por ver el video.